El alcalde de Barichara, Alfonso Rodríguez, al ser consultado sobre la evaluación de su mandato, que está a tres meses de terminar, dice que está agradecido por los logros y programas que se propuso, entre ellos con el turismo, las vías terciarias en Placabuellas, etc. Avanzando en tener hoy en día a Barichara dentro de los 30 pueblos más recomendados por la Organización Mundial del Turismo para visitar, a tener ya una infraestructura hotelera muy organizada desde el punto de vista administrativo. Cuando llegamos acá teníamos solo 100 hoteles registrados, hoy tenemos 400 hoteles registrados, en una tarea gigantesca que se hizo de reorganización y digamos que atender todo este proceso de infraestructura turística que para el municipio quizás no había tenido esa oportunidad de organizarse. Y con todas las demás actividades que siempre estuvimos haciendo con la comunidad, de verdad que pues mucha gratitud con Dios primero y con toda la comunidad de Barichara. El mandatario añade que entre las obras que se han estado haciendo en este segundo semestre, figuran obras financiadas con recursos del municipio en 10 tramos y que fueron gestionadas ante el Ministerio del Transporte, pero que hasta ahora se pudieron ejecutar 4.000 metros de Placabuellas. Tarea que se hizo desde el año 2022, pero hasta hace dos meses en vías contrató la interventoría. Por eso hasta ahora iniciamos la ejecución de todas estas obras que ya estaban contratadas desde el principio de año, pero pues que gracias a Dios las vamos a entregar al municipio. Son alrededor de 4.000 metros de Placabuellas que se están construyendo en este segundo semestre. Habíamos cumplido ya con la tarea del plan de desarrollo que era construir 2.000 metros, esto quiere decir que vamos a entregarle a la comunidad de Barichara 6.000 metros de Placabuellas. Entre otras de las obras ejecutadas figura la construcción y puesta en marcha del hospital, con siete médicos prestando atención a la población. También dijo que era grato saber el pronto inicio de la apertura a la pavimentación de un tramo de Guanyagalán por parte de la Gobernación de Santander. Reconoce que no hay problemas con la población migrante. Aclara que cualquier construcción debe estar aprobada por el Ministerio de Cultura previo estudio y evaluación de planeación local, o sea la Junta Local de Patrimonio. El mandatario dice que se espera un gran progreso con la apertura del aeropuerto Los Pozos que beneficia a la región. Entre obras pendientes está la cubierta de una cancha en la vereda Paramito. Preparativos del 12 de noviembre, festividad ferial, empedrado un guane y reparaciones de vías urbanas.